más más del f2 el padre con la hija ahí está la madre esa es la madre de él ahí la java hija del gallo javao al gallo javao se le pusimos la hija salieron tres pollos uno ya lleva dos combates el otro lo tumbaron en una topa queda éste que peleo primero le han pegado este parece que es más completo este es más completo si pueden ver vienen las plumas a bajar nada más que una muestrica pequeña mamá la mamá java bola java bola java diferentes madres java también esta piña rosola toda la gallina está en el plume toda la gallina está en el plume pero mira aquí hay 3,4 haba y 5 con el gallo volvemos haba rossola haba bola haba bola haba bola 120 no te voy a cortar lo que vas a pagar que te cuesta el javao el javao que ha habido lo que ya se comprado que la gana se tiene el javao no te loкая es javao mira a ver miren pa allá miren para allá miren para allá miren para allá uaaang cae ya 2 jabajitos, uno de 4 menos y otro de 5, jabajos menos y un jabajito, ese jabajito es armada de una de las bolas jabajos, es puro jabajos, aquí lo que hay es jabajos, jabajos, hay una pequeña muestra aquí donde estoy sentado, imagínense la cantidad de jabajos y polla más que todo, yo empecé con un gallo jabajos, no con una gallina jabajos, con un gallo jabajos entonces las polla, las polla jabajas, las chinas me las comí, no hay cama para tanta gente no hay cama para tanta gente, yo nada más dejaba las jabajas, como las jabajas tienen sal, eso es bobada que el jabajos es macho, es así, pero igual tiene que algo que crezca, no vamos a saber cuál es macho y cuál es, pero igual la gallina jabaj, te bota el puro hijo jabajos, lo que te da jabajos te lo da macho, el gallo jabajos da hija y hija, jabajos, a mi me dio más hija jabajos, a mi me dio más hija, se la puse al papá que es la misma pluma que casta en línea y salió el pollo jabajos, salió un pollo jabajos blanco porque sale un pollo jabajos blanco, porque cuando se juntan dos plumas débiles, resalta el blanco ya, así que no, la próxima vez no hago eso, le pondré una gallina china a este pollo pues este puede ser sacado para sacar tantas botas, así sea chiquitito y lo cual quiera, él no va a jugar basquetbol él no va a jugar basquetbol él va a dejar pelear con uno de su tamaño y su mismo peso ya, pero es un sacado de este tipo, tengo tres ya que le saque un, lo hace otra vez con la mamá, el blanco y nada más salieron, salieron tres pollitos dos pollitos, se murieron pequeñitos, no hacían sino pillar y pillar y se murieron quedó una pollita jabajos blanca ese es el problema cuando juntas jabajos con jabajos como son plumas débiles, resalta el blanco uno va aprendiendo sobre la marca y yo le digo el que le interese yo estoy aprendiendo también, yo de esto no sé llevo que, tres años enrastando, encastando y los dos primeros años fueron perdidos cortando pura vaina que no sirve, comprando gallo que eso no, no me llevo a ningún lado también, comprar algo barato, también voy a decir que compre gallo caro un solo compre, un precio más o menos y me hizo como cuatro tablas, no cortaba pero mire, puro jabajos aquí no hay que comprar algo esto es criado aquí si salen buenos, salen regulares, salen malas o corren, son de aquí bueno, ahí les estaba mostrando una pedina muestra de la pluma jabajos que hay en este en estos tachecitos en este tachecitos